Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena Pendiente porque ya se encuentran los DJs que todos esperaban DJ, Edgardo, el terribísimo de las mezclas Y su pana DJ Anga, la diferencia Juntos conforman la perla, perdón, en la creo Hago una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuánto te quiero Hago una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuánto te quiero Pequeña, échate pa' acá Quiero, en este momento Quiero, en este momento de luna llena te quiero decir Quiero, que si te me escondes Quiero, y yo iré por ti Quiero, no quiero decirte nena Quiero, no quiero decirte ahora Quiero, que yo soy tu lobo Quiero, que tú eres mi loba El merengue bomba Suena y se escucha con El T-Reposlution Te lo diga Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner ¡Pum, pum, 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 levántate! Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando Pago la luna llena Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando Pago la luna llena Luna llena Quiero, quiero decirte ahora Luna llena Que yo soy tu lobo Luna llena Y tú eres mi loba Quiero, que sepas mi vida Quiero, que sepas mi nena Te seguiré besando Pago la luna llena Quiero, que sepas mi vida Quiero, que sepas mi nena Te seguiré besando Pago la luna llena Luna llena Tú eres la nena Luna llena Luna llena Hoy por primera vez conocí lo que es amor enamorado Tal vez de alguien que nunca me querrás, que nunca sabrás lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo, ya veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Veo llorar, a veces sonreí, pero no, no es por mí Aquí están DJ Alba, la diferencia en conjunto con DJ Edgardo El Terriblismo de las Mestras ¡La Máquina! Juntos conforman la merma Perdón, él la creó Vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Veo llorar, a veces sonreí, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Con, 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 conquistando con buenas mezclas DJ Alba, la diferencia DJ Edgardo, el Terriblismo de las Mestras No plonamos, no envidiamos a nada Porque somos originales en todo Yo vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Veo llorar, a veces sonreí, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Hasta el final Hasta el final Estas cinco metros Estás escuchando el mejor Y más completo espectáculo En todos los ritmos musicales Así es, por haber DJ Alba, la diferencia Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida te viajera No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que me acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que es por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí Fixeando la mejor música Fíjate El giardo El terribísimo de las mezclas El DJ que te pone a bailar Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que es por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí Ah No pienses más en mí Pequeña Cabrón No, 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 no Échate pa' Ya Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simplice y con calma Dame un beso Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca Bésame un beso y con calma Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Producciones Gustavo Music ¡Adiós! 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 Producciones Richard Goa Inversiones Samuel Rojas Suave Los labios tienen Suave Ese secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave ¡Dámelo! Suave Yo me pregunto Suave ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Besame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Bésame otro ratito Suave ¡Dámelo! Alba Diseñador Gráfico Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave Tiertamente Suave Cariñosamente Suave Dulcemente Suave Bésame mucho Si tú salgo con calma Dando un beso hondo Que me arregla la alma Acércate, acércate No tengas miedo Suave Solamente yo te digo Una cosa quiero Suave Bésame No puedo más No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo Desde el día Que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna Que me lleve De felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight Another night Otra noche sin que verte Otra noche sin tenerte Nunca pensé que te iba a perder Que me vería Un día sin tu querer No sé qué hacer Baby Si no estás Lo lindo es que yo sé Que tú no volverás Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight Another night Another night Otra noche sin que verte Otra noche sin que verte Hey Another night Another night Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh A no del night A no del night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Hey A no del night A no del night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Hey, hey, hey TJ Estiardo El Terriblísimo de las mezclas ¡Vamos! ¿Sabes quién es? Proyecto Uno ¡Vena! Since you've been gone, nothing is to say You've got me calling, 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 yo, yeah No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Te busco y no te puedo encontrar Aló de la noche, aló de la noche Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte ¿Sabes cómo he llegado a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú dando a mi vida razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, tus deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuando te quiero mi amor En mí hubo tantas heridas, duré no volver a amar Mi fe ya estaba perdida, vagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, me diste felicidad Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, tus deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuando te quiero mi amor Me llenaste de alegría la vida Te quiero Nacemos para brindarles entretenimiento Y mucha diversión DJ Alba La diferencia Saxofón Ricarera El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Yo te amaré Por siempre seré Quien cuide tus sueños de amor El guardián de tu corazón Yo te amaré No te fallaré Conocí el verdadero amor Reviviste en mi la ilusión El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Y es que de ti no me quita nadie ¡Te quiero! ¡Saxofón! Ricalera El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Yo te amaré Por siempre seré Quien cuide tus sueños de amor El guardián de tu corazón Yo te amaré No te fallaré Conocí el verdadero amor Reviviste en mi corazón Reviviste en mí la ilusión El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Ah pero sigue buena Sigue buena Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Tanto que tú me decías Que me amaba y me quería Y con tu mentira dejaste En mí una tremenda herida Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Tú me partiste el alma Tú me partiste el corazón Y ahora no quiero vivir Sin un vaso de licor Sin un vaso de licor DJ Ediardo El Terriblísimo de las mezclas Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Ponga de José Feliciano La copa rota por favor Y de culito de chan Como duele una traición Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón No importa la marca Lo importante es que me ajume Rica nena sigue buena Rica nena sigue buena Ah, eres mala y traccionera Tienes corazón de piedra Lo voy a debaratar Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo Quiero lo que tú quieres Corte Que lo que tú quieres Y cor Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Quiero lo que tú quieres Rica nena Rica nena Rica nena Rica nena sigue buena Rica nena sigue buena Ay, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Lo voy a debaratar Pa' ponértelo de arena Eh, eh Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo de arena Eh, eh Pa' ponértelo Quiero lo que tú quieres Y cor Quiero lo que tú quieres Y cor Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Cualquiera se corta las venas Dica nena Ay, yo quiero un trago de licor Mister Música Música